Muy buenas a todos, mi nombre es Jesús Portavarría, estudiante de la UPEL Maracay, Unidad Pedagógica Experimental Libertador. Soy estudiante que cursa actualmente la carrera de lengua extranjera y en este video les vengo a explicar todo sobre Italia, más precisamente su ubicación y regiones. Ahora, primero que nada, ¿dónde se encuentra Italia? Bueno, Italia, oficialmente llamada República Italiana. En italiano, República Italiana. Es una república parlamentaria ubicada al sur de Europa con una población estimada de 60.5 millones de habitantes. La parte continental de Italia, delimitada por el Arco Alpino, limita al norte de este oeste con Francia, Suiza, Austria y Eslovania. El resto del territorio es rodeado por los mares de Liguria, Tirreno, Adriático y Jónico. Se extiende hasta el mar Mediterráneo, ocupando la península italiana y también numerosas islas, entre ellos las islas de Siricia y Cerdeña, que son las más grandes y las más conocidas de Italia. Por un total de 301.340 kilómetros cuadrados. Los estados del Vaticano y San Marino son enclaves de la república. Eso es todo lo que tengo con respecto, o que les puedo comentar con respecto a la ubicación en Italia. Ahora, con respecto a las regiones, va a ser lo siguiente. Italia se divide en un total de 20 regiones, las cuales se agrupan en un total de 5 áreas. Nor occidente, nororiente, central, sur e insular. Cada región es ocupada o dirigida por su respectivo presidente, junto con la Junta Regional, que se encarga de los derechos ejecutivos, y el Consejo Regional, que se encarga de los derechos legislativos. Ahora, la posición de cada uno. ¿Cuáles son los nombres o posiciones de cada región en esas respectivas áreas? Bueno, por el área noroccidental nos encontramos con Liguria, Lombardia, Piamonte y Valle de Austa. Por el área nororiental nos encontramos con Emilia Romagna, Venecia Friuli, Venecia Yulia, Trentino Alto de Aguide y Veneto. Por el área central nos encontramos con Marche, Lazio o Lazio, dependiendo de cómo se diga. Lazio, Marque, Molis, Toscana, Toscana y Umbría. Por el área sur nos encontramos con Basilicata, Calabria, Campania y Puglia. Y finalmente, en el área insular nos encontramos con Cilicia y Cerdeña. Bueno, eso es todo lo que les puedo comentar con respecto a la ubicación y las regiones de Italia. Espero que este video les haya gustado mucho. Espero que les pueda servir. Muchas gracias por verlo y que pasen buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.